Exitosa, tenemos información desde Ayacucho, donde la mañana de este martes 9 de abril se inició el primer día de paro convocado por los pobladores de los diferentes distritos de la provincia de Vilcashuamán en esta región, rechazando las concesiones mineras y los trámites del sector que comprometan a los territorios de las comunidades campesinas de la zona. Tras haber anunciado esta medida desde el pasado viernes 5 de abril, donde sostuvieron una última reunión con las autoridades a fin de llegar a algunos acuerdos para firmar en pro del pedido que vienen realizando, esta mañana iniciaron con dicho paro de 48 horas llevando a cabo bloqueos, movilizaciones y piquetes en varios puntos de la provincia. Cabe destacar que esta medida de lucha está siendo apoyada por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, cuyos dirigentes llegaron hasta Vilcashuamán para sumarse al pedido de la población que además busca la declaración de intangibilidad de las cabeceras de sus cuencas. Por lo pronto, para esta hora de la mañana se puede observar a cientos de ciudadanos llegando desde diversas zonas al grito de Aguasí, Minanó. En tanto, uno de los lugares donde se ha iniciado con los piquetes a los vehículos que no acaten la medida es en el distrito de Vichongo. Informó Leonardo Ripas Quequesana para Exitosa Perú en Ayacucho en los 97.3 de la FM. Exitosa, la voz que integra el Perú.